El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias, con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. Dos personas capturadas y un menor de edad aprendido en el corregimiento del centro por el delito de hurto. Ecopetor y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB, capacitarán a más de 300 líderes de diferentes municipios en el tema de conciliación y resolución de conflictos. Convocatorias abiertas en el Hospital Regional para elegir al nuevo representante de usuarios ante la Junta Directiva del Centro Asistencial. Una mujer pide ayuda a los barranqueños, tiene a su hija hospitalizada hace 10 días en Medellín y no cuenta con recursos económicos para sostenerse en esa ciudad. Vías en mal estado, contaminación de ciénagas, oscuridad en sectores, basureros improvisados, entre otros temas, han sido las quejas y reclamos dejados por reporteros ciudadanos desde diferentes sectores de Barranca Bermeja. Familias de la Comuna 3 de Barranca Bermeja contarán con el servicio de gas natural. En los deportes, se desarrolla en la ciudad el torneo clasificatorio de softball para competencias nacionales que se llevarán a cabo en el departamento del Valle. Alianza Petrolera escribe 32 años de historia como el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Y al cierre, celebre Halloween en familia este 30 de octubre en el barrio El Dorado. No olviden llevar su disfraz reciclable para participar de los diferentes concursos. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Mucha atención que finalizando la tarde de este martes, un nuevo acto sicarial se registró en la Comuna 1 cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra Yonefer Expalsa Rivera, quien se encontraba en el sector conocido como La Repunta del Barrio Arenal. Autoridades en este momento hacen presencia en la zona y están realizando, además de investigación en los alrededores de este sector, el levantamiento del cadáver. Es una noticia en desarrollo que estaremos ampliándola en nuestra próxima emisión. En otras noticias, dos personas capturadas y un menor de edad aprehendido en el corregimiento del centro por el delito de hurto. Un informado de la subestación del corregimiento del centro atendieron llamado de la comunidad del sector conocido como Cacelata, donde informaron sobre el hurto de pertenencias a una mujer. En el lugar, dos personas fueron capturadas y un menor de edad aprehendido que al parecer minutos antes habrían intimidado a la mujer con arma blanca y despojado de sus pertenencias. Unidades del Modelo Nacional de Violencia Comunitaria por Cuadrantes, adscritas a la subestación de policía del corregimiento del centro, atienden oportunamente el llamado de la comunidad del sector conocido como Cacelata, vereda Las Marías, donde informan sobre un motivo policial. Al llegar al lugar, la comunidad tiene retenidas 0,3 personas, entre ellas un menor de edad a quien se les restablecen sus derechos y quienes son señalados de intimidar y amenazar con arma cortopunzante a una ciudadana que se dirigía a su lugar de trabajo minutos antes de ser vulnerada y despojada de sus pertenencias personales. Se logra recuperar e incautar los objetos personales de la ciudadana y las armas cortopunzantes con las que cometieron el hecho. Estas personas y el menor de edad fueron puestas a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto agravado y calificado. Es de resaltar y agradecer la información oportuna por parte de la comunidad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica por el delito de hurto agravado y calificado. Familias de la Comuna 3 de Barranca Bermeja contarán con el servicio de gas natural. Familias de la Comuna 3 de Barranca Bermeja contarán con el servicio de gas natural, donde se beneficiarán más de 1.200 hogares. Dentro de los muchos beneficios que trae la legalización, por supuesto, están los servicios públicos. Y en los servicios públicos uno muy esencial, que es el gas, el que va a llevar alivio a los bolsillos de muchas familias. La gasificación, que ya es una realidad en estos sectores de la Comuna 3. Ya iniciaron las obras por parte de la empresa Pantigas Oriente, con una troncal de más de 14 kilómetros de redes para traer el gas a todos estos sectores. De los 10 barrios legalizados, el servicio llegará a cuatro de este sector de la ciudad, como son el barrio 22 de Marzo, Yuma, Altos de Israel y Urizas de Altamira, donde se beneficiarán 1.200 familias del distrito. Esto es de las peticiones más entiendas de nuestra comunidad y por fin, después de muchos años, muchos barrios de Barranca Bermeja, miles de familias van a contar con gas. Pasando de pagar 80 mil pesos a pagar 14 mil, 15 mil pesos, pero sobre todo a tener seguridad en sus hogares. Dichosa y alegre porque 12 años sin gas y esa pipeta está muy cara y no dura nada. Estamos muy felices de que el 16 de Marzo, el 3 de Octubre, el 9 de Agosto, las islas nos coloquen el gas, qué bendición de verdad. Nos cambia la vida a todos y al bolsillo. La comunidad de estos barrios se encuentran complacidas por este beneficio y manifiestan que su calidad de vida mejorará. Ecopetrol y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, capacitarán a más de 300 líderes de diferentes municipios en el tema de conciliación y resolución de conflictos. Ecopetrol y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, se alearon estratégicamente con el fin de capacitar y certificar a más de 300 líderes y miembros de Juntas de Acción Comunal de Barranca Bermeja, el corregimiento El Llanito, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Río Negro, Puerto Wilches, Yondó y Cantagallo, en los temas de conciliación y resolución de conflictos. Estamos desarrollando un acuerdo que hemos adelantado con la Escuela Superior de Administración Pública para fortalecer las Juntas de Acción Comunal en el Magdalena Medio. Hoy iniciamos un evento en Barranca Bermeja que va a continuar en Cantagallo, en San Vicente, en Sabana de Torres, en Yondó, en Sabana de Torres y en Río Negro, en donde nosotros lo que queremos es sumar con una institución reconocida a nivel nacional en la formación de las Juntas de Acción Comunal. Hoy iniciamos con 30 líderes aquí en Barranca Bermeja y realmente es toda una apertura para hacer patria, para hacer paz. El programa académico tiene una intensidad de 16 horas presenciales y abordará temas como los instrumentos constitucionales y normativos para el manejo de controversias en diversos ámbitos de interacción de los participantes. Estoy muy satisfecho por esta gran capacitación que nos brinda la ESAT y Ecopetrol. En muchos años nunca se había dado este espacio. Realmente estoy muy agradecido, me siento complacido de este espacio porque he despegado muchas dudas y he estado siempre la mano trabajando con mi comunidad. Con el objetivo de materializar el tema de la paz en el territorio. Y eso se alcanza con elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que posibiliten que las Juntas de Acción Comunal sean un instrumento de mediación en los conflictos que se generan en las comunidades. Aquí lo que buscamos es construir paz desde el territorio, de abajo, desde el vecindario. Y en este sentido, entonces, en el marco normativo de la Ley 2166 que hace que las Juntas de Acción Comunal sean una institucionalidad, camino a la paz, junto a Ecopetrol estamos fortaleciendo capacidades. Con esta actividad, Ecopetrol contribuye al fortalecimiento de las competencias de liderazgo de las comunas vecinas a sus zonas de operación en el Magdalena Medio. El Hospital Regional del Magdalena Medio abrió convocatorias para elegir al nuevo representante de sus usuarios ante la Junta Directiva del Centro Asistencial. Esta convocatoria está dirigida a todas las personas naturales que cumplan con las condiciones de beneficiario y que hayan hecho uso de los servicios médicos de la institución. Cada dos años realizamos la renovación de nuestro representante del usuario ante la Junta Directiva. Esa persona se encarga de ser un representante de nuestros usuarios, un vocero directo y también cuenta con la participación de nuestra institución y la representación a nivel distrital y departamental. Claro que sí, porque esa persona es la principal vocera de nuestros usuarios y es el que también participa ante la toma de decisiones que beneficia directamente a nuestra comunidad. Bueno, esa reunión se llevará a cabo, esa actividad, el día 6 de noviembre, la cual comenzaremos dando inicio a las 7 de la mañana de la jornada hasta el mediodía. Invitamos a toda nuestra comunidad en general que cumplan con los requisitos de votantes y candidatos para que participen de esa actividad. Claro que sí, el primer requisito que se necesita es que esas personas, candidatos y votantes hayan recibido nuestro servicio en salud desde el 1 de diciembre de 2021 al 1 de diciembre de 2022. De esta manera, el Hospital Regional del Magdalena Medio también invita a todas las EPS que hagan parte de la red de servicios de este centro asistencial para que repliquen la convocatoria a sus afiliados. Cabe destacar que el nombramiento del representante de los usuarios ante la Junta Directiva tiene un periodo de duración de dos años. Desde la diócesis de Barranca Bermeja se reporta nuestro periodista Pedro Severiche para informar sobre el aniversario número 60 de la diócesis de Barranca Bermeja. Adelante, Pedro, buenas tardes. Un saludo de muy buenas tardes, compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces, noticias. 60 años de la diócesis de Barranca Bermeja. Comienzan a llegar delegaciones para una actividad principal hoy de esta celebración. El padre Rubén Carrillo, quien es además vicario judicial de la diócesis de Barranca Bermeja. Con las buenas tardes. ¿De qué se trata la actividad de hoy, padre? El día de hoy estamos recibiendo las delegaciones que vienen de los distintos municipios de la diócesis. Llegan aquí a la curia episcopal y de aquí son acogidos por las parroquias de la ciudad del distrito de Barranca Bermeja. Esa es una de las actividades que tenemos. La otra actividad dentro de la iglesia catedral. Tenemos 60 horas de adoración al Santísimo que iniciamos hoy martes a las 6 de la mañana y vamos hasta mañana miércoles a las 6 de la tarde donde comenzarán las festividades propias de la celebración. ¿Inviste usted entonces a la comunidad en general a participar de esta celebración? Todos los barranqueños, todas las personas que nos quieran acompañar, los esperamos aquí en el parque infantil, en la iglesia catedral, para todos los momentos importantes que tenemos de celebración. Mañana miércoles 26, estamos a las 7 de la noche en el parque infantil, tenemos un acto cultural preparado para toda la ciudad. ¿Y la fecha es el 27? Y el 27 tenemos a las 9 de la mañana la serenata a la Virgen y a las 10 de la mañana la Eucaristía que la preside el señor Nuncio del Papa en Colombia. Muy bien, es la actividad que se cumple en la diócesis de Barranca Bermeja con ocasión de 60 años. Continúo ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para usted. Y en Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Comunidad campesina ubicada a lo largo de la zona de influencia de la hidroeléctrica Sogamoso continúa preocupada por las inundaciones que sigue afectando sus cultivos y sus viviendas. La lluvia ha incrementado en las últimas horas en el país y continúa la alerta amarilla en la zona de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. El aumento en los vertimientos para mantener estable el embalse Topocoro ha aumentado el nivel de afluentes de la zona, afectando a campesinos del sector. La madrugada de este martes no fue la excepción. Los campesinos en la región no duermen temiendo el aumento súbito del agua mientras permanecen en sus casas, pues aseguran que no tienen a dónde ir. Las 3 de la mañana de hoy martes 25, el agua está pegando gorduesilla y mirando cómo corre el agua. Y también unos perritos que están sufriendo, están ahí en la cara, hasta los animalitos están sufriendo sin poder dormir. Hasta los animalitos están sufriendo. Le da a uno pensar esta situación, Dios mío, que Dios nos ayude y Dios tome el control de la lluvia y cese la lluvia. La empresa advierte sobre los estados de vigilancia que debe tener la comunidad ante posible incremento en el nivel del agua. Mientras tanto, bajo el agua, va quedando el trabajo de jornaleros que ven con desesperanza lo que se pierde. Hace la lluvia y adentro la cama la tengo toda mojándose, toda está mojada allá porque el colchón me tocó algo. Corre el agua para adentro, corre el agua para adentro, mire, ya la cama desarmada, socio. Según comunicado que compartió Isake en el pasado 23 de octubre con las comunidades, no existe riesgo sobre territorio y poblaciones, pero el panorama muestra otra cosa. Advierte que se deben informar con los consejos municipales de gestión de riesgo y de desastre de los municipios como Girón, Betulia, Sabana de Torres, Puerto Bulches y Barranca Bermeja para conocer detalles de la situación y estado de los niveles de los afluentes Mientras tanto, la preocupación en los campesinos aumenta En otras noticias, Franklin Angarita, Secretario de Agricultura, habló con enlaces y noticias sobre emprendimientos agrícolas en Barranca Bermeja Una jornada con emprendedores de productos agrícolas fue la cumplida este martes en el Auditorio Mayor del Centro Popular Comercial CPC El Secretario de Agricultura, Franklin Angarita, explicó los alcances de este encuentro Sí, estamos aquí capacitando a nuestros agricultores en todo el manejo integrado de este cultivo en la cual le podemos manifestar a nuestros productores cómo utilizar nuestros suelos, cómo realizar las podas, cómo controlar plagas y enfermedades y cómo mejorar productividad El funcionario expuso igualmente cuál es el apoyo del distrito a esta iniciativa Capacitando a nuestros productores, invitándolos a que se acerquen, haciendo un relacionamiento con la academia, con empresarios y con expertos que vengan a socializar toda la experiencia que ellos tienen De la misma forma, el Secretario de Agricultura explicó sobre los beneficios para la comunidad impactada Emprendedores de las cuales ellos vienen elaborando unos abonos orgánicos que lo que hacemos es minimizar los costos de producción y mejorar la estructura de los suelos Capacitando a nuestros productores, invitándolos a que se acerquen, haciendo un relacionamiento con la academia, con empresarios y con expertos que vengan a socializar toda la experiencia que ellos tienen en campo Durante toda la mañana y parte de la tarde de este martes ha tenido lugar este encuentro de emprendedores Comenzó la demolición de inmuebles en el sector del Muelle para la construcción del distrito Malecón Distintas voces obtuvo en las noticias en el lugar Muy agradecido por esto que hicieron, contumbar todo eso porque eso era una guarida de viciosos, ahí era una encaletadero de todo mundo, buenos o malos Y algo que hicieron, algo que hicieron muy bueno ahí de venir ustedes los señores, el alcalde haber mandado a tumbar todo eso porque ya eso, ya la gente por aquí no pasaba El mugrero, los viciosos, no ladrones porque los ladrones ya no existen Pero algo que hizo bueno el alcalde de haber tumbado eso y que esperamos que haga algo constructivo ahí para beneficio de toda la Barranca Bermeja En teoría pues no sería bueno que tumbaran solamente sino que construyeran, empezaran el proyecto del mirador del río Ya que dejando eso así escueto pues se puede convertir en foco de inseguridad No me parece esa idea tan brillante del alcalde que mande a tumbar solamente y recoger los escombros y dejar eso ahí escueto Lo mejor que hubiese sido es sellar todo el lote para que no entre nadie y así evitarse uno un foco de inseguridad Muy bien, muy feliz, muy contenta porque ya parece que van a empezar trabajo, van a empezar construcción Han tumbado todo eso, lo están demoliendo para hacer una obra buena y todo lo que sea obra bien y sea para Barranca Bermeja Todo bien, será bienvenido ¿Viví aquí? Viví 40 años aquí, ahora vivo en la otra calle pero también vivo bien El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellena sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja en Santander y en el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Y si quieren la ampliación de esta y de otras noticias ingrese ya a www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya volvemos En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con 2 y 3 habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos En el Colegio Luis López de Mesa Orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente Que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friends Solidaridad y compromiso Honestidad, liderazgo Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años De la institución educativa John F. Kennedy Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas Este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón API del Club Infantas Valor de entrada 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us GN Proyectos SAS Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades Donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia En ProArranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Eres la energía que impulsa a este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón sino el nuevo destino de inversiones de Colombia Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Se va a Cotelco de Barranca Bermeja tras cierre decretado por Cotelco Nacional El hotelero Nilsson Ochoa confirma para Enlace Noticias este hecho Que desafortunadamente, algunos amigos yo les comentaba, esta situación que se dio en parte La insistencia de Cotelco Nacional que nos asociáramos a Cotelco Santander Se dio en parte a la desidia de nosotros mismos como agremiación Económicamente no era sostenible el capítulo, la parte de compromiso entre todos nosotros no fue la mejor Fueron agregándose varios factores que de alguna forma conllevó a que tuviera la oportunidad de Cotelco Nacional De liquidarnos el capítulo ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Pues algunos se asociarán a Cotelco Santander Éramos cabeza de ratón, vamos a hacer cola de león Algunos otros miraremos la posibilidad de hacer un frente común Con el gremio del sector hotelero de Barranca Bermeja Y seguir buscando beneficio para nosotros como hoteles en Barranca Bermeja ¿Cuándo le notificaron eso? La notificación oficial fue hoy que venía el presidente de Cotelco Nacional Pero la decisión no la sabíamos nosotros Que fue tomada el 28 de julio de este año Y la decisión la supimos hace aproximadamente un mes Finalmente se siente la crisis del petróleo por toda esta incertidumbre en los hoteles Totalmente, es que hay que partir de la premisa de que Barranca es una ciudad de economía petrolera Entonces todo lo que diga de alguna forma el gobierno nacional Todo lo que incida con el petróleo Implica directamente en la economía de nuestros hoteles En otras noticias a continuación conozca lo más leído en las redes sociales En la sección enlace digital Con la periodista Ivo Martínez Hola, en esta emisión vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com A nivel local una de las noticias más leídas tiene que ver con un joven que murió en la comuna 7 de Barranca Bermeja Y es que según lo dieron a conocer primeras versiones Este joven de 17 años iba a ser víctima de un hurto Cuando dos hombres le dispararon por poner resistencia Ante esto las autoridades de Barranca Bermeja se manifestaron al respecto Señalando que buscan a los responsables del hecho A nivel regional una de las noticias más leídas tiene que ver con la denuncia Hechas por los campesinos de la zona de influencia de Isagen Y es que según lo señalan con la apertura de compuertas Ellos temen que se presente una pérdida total de sus cultivos por creciente súbita A nivel nacional una de las noticias que ha generado controversia Este tiene que ver con el tema del pago del incentivo de jóvenes en acción Y es que desde este 25 de octubre el programa de prosperidad social Dio a conocer que se pagará el quinto ciclo de este incentivo Los jóvenes beneficiarios deben esperar a ser contactados mediante un mensaje de texto Y así conocer cómo realizarán el reclamo de dicho giro Esta y otras noticias pueden encontrarlos a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que estén más informados Y vías en mal estado, contaminación de ciénagas, oscuridad en algunos sectores Basureros improvisados, entre otros temas Han sido las quejas y reclamos llegados por reporteros ciudadanos Desde diferentes sectores de Barranca Bermeja Iniciamos reporteros ciudadanos con la denuncia que envía un visitante del sector Conocido como La Chava, quien se queja por el estado de la vía Miren ese estado, esa carretera Da vergüenza en toda una capital petrolera de Colombia Donde entran recursos de la estatal petrolera y del comercio en general De nuevo la comunidad de la carrera 36C del barrio Miraflores envía su queja por el estado en el que se encuentra el manjol Cuya etapa se sale por la presión que ejerce el agua cuando se registran fuertes lluvias Como pueden observar está lleno ese manjol Y que día que publicaron un video sobre de este caso Dos carros se fueron ahí Las llantas, un muchacho que se le parte las piernas ahí porque no se dio cuenta Y metió el pie, que estaba lloviendo, no se veía Y como ustedes observan Está lleno Con este video muestran la contaminación que llega hasta la ciénaga Juan Esteban en el barrio Limonar Pues aseguran que allí son vertidas aguas residuales del sector De otra parte llegan quejas de reporteros ciudadanos por el estado de la pista de BMX en la Villa Olímpica Hacemos la denuncia en Inderva, vean Pista de BMX Las copetas de agua que hay Los desagües están totalmente tapados Toca estar sacando con baldes y escobas Vean Vean Llenas totalmente de agua ¿Por qué? Porque están tapados los desagües Y Inderva no hace nada por enviar a la máquina de tapar Y desde el barrio Las Granjas también se escuchan denuncias por basurero que se ha originado en el sector De aquel hermoso basurero que tenemos de Yuma Déjalo Necesitamos por favor que nos colaboren con ese basurero Entre oscuridad y un basurero viven en un punto del sector de Pozo 7 Además lo hace aún más peligroso un hueco por una alcantarilla sin tapa en medio de la oscuridad Una problemática de hace mucho tiempo que se encuentra quemada Hace rato y se le ha pasado reporte a las personas que les corresponde la situación Acá también mucha basura Esto es una vía peatonal Mire eso Señores, colaborenme por favor Mire, esto es un basurero Prácticamente Y esto por acá También debido a la oscuridad que se presenta acá en esta parte Ha ocasionado muchos accidentes La verdad Y también Ocurrió también que por motivo de la oscuridad Se llevaron también la tapa del alcantarillado Hasta aquí las denuncias de esta sección de reporteros ciudadano Si usted tiene más quejas o denuncias que realizar Deje sus videos, audios e imágenes en el WhatsApp 321-481-3015 Y una mujer pide ayuda a los barranqueños Tiene a su hija hospitalizada hace 10 días en Medellín Y no cuenta con recursos económicos para sostenerse en esta ciudad Una mujer solicita la ayuda del buen corazón de los barranqueños Manifestando que se encuentra en la ciudad de Medellín Con su hija hospitalizada desde hace 10 días Con diagnóstico de insuficiencia renal Y se encuentra a la espera de la remisión por parte de Asmesalud A un hospital de cuarto nivel Para poder realizarle diálisis a su hija La madre manifiesta que no tiene donde quedarse en esta ciudad Y tampoco tiene los recursos económicos Para pagar un hospedaje Por lo que le ha tocado dormir a las afueras del hospital Tampoco tiene como costear su alimentación Y manifiesta que ha pasado por muchas necesidades en esta situación Afortunadamente a su hija le brindan la alimentación en el centro de salud Tengo 10 días de estar aquí en Medellín Esperando una remisión para mi niña Para hacer una diálisis Necesito pañales Necesito pañitos húmedos Útiles de aseo Necesito comida Ya que a mi niña le dan la comida acá dentro del hospital Pero no tengo quien me ayude a mí Las imágenes de la menor se muestran bajo la autorización de su madre Mayerlis Castillo espera que los barranqueños de buen corazón Le puedan brindar ayuda en este difícil momento Por el que está pasando junto a su hija Se pueden comunicar con ella Al número 321-639-5938 O al 301-219-5199 La empresa electrificadora de Santander Mediante información institucional Da a conocer su programa denominado Credit Somos Conozcamos las bondades de dicho servicio Dentro de su portafolio de servicios ESA ofrece el programa Somos Conozcamos un poco más sobre esta iniciativa Pensada para beneficiar a sus clientes Con dos opciones Credit Somos Un crédito fácil y sin tantos trámites Y Vive Somos Un programa de beneficios gratuitos para clientes inscritos Al acceder al programa Somos Se van a encontrar con dos iniciativas La primera de ellas corresponde a Vive Somos En Vive Somos podrán inscribirse de forma gratuita Sin ningún costo Y acceder al disfrute de experiencias Y de descuentos con los aliados comerciales Lo único que tienen que hacer es ser cliente de ESA Estar inscritos y estar muy pendientes De todas las publicaciones Para el caso de Credit Somos Estamos hablando de un programa de crédito A través del cual nuestros clientes Pueden presentar una solicitud Realizamos un estudio de crédito Y les hacemos el otorgamiento De una tarjeta que van a poder utilizar En los establecimientos de los aliados Que hacen parte del programa El cupo depende de la vida crediticia Que tengan las personas Se les estamos entregando Pues a muchas personas Que no han tenido vida crediticia Amas de casa A personas que A estudiantes Entonces es muy amplio Y el cupo pues depende De esa actividad económica Y varía Va hasta 12 salarios mínimos Pero eso depende también Mucho de los ingresos Por ahora En el área metropolitana De Bucaramanga Y los municipios San Gil y Barranca Bermeja Está disponible Esta oferta Que espera llegar A toda el área De influencia de ESA Somos es un programa Que está dirigido A todos nuestros clientes Residenciales Que tengan servicio De energía post-par No importa En qué estratos se encuentren Si son urbanos O si son rurales La idea es Que puedan mejorar Su calidad de vida A través de las oportunidades Que el programa Somos Y el crédito Que otorgamos Tiene para ellos Para más información No olvide consultar La página www.somosgrupoepm.com Esa energía que transforma Con esta información Hacemos una pausa Ya volvemos Hola que tal amigo Les habla Aníbal Sensación Velázquez Quiero informarles Que hace por ahí Como unos cuatro meses Más o menos Estuve un poquito Enfermo De la garganta Y de la espalda Del estómago Y entonces Está un poquito Complicadito Ahí enfermito Que no me dejaba Trabajar bien Entonces me recomendaron A Alberto García En Bucaramanga Y me formuló Unas gotas Que llevan El nombre Las gotas Que curan Y me las mandó Y te garantizo Que estoy totalmente Recuperado En Barranca Bermeja Tenemos todo Para que inviertas En ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica Y Social Especial Gestora Catastral El corazón De Colombia Es un destino De oportunidades El lugar En el que muchos Confiaron que invertir Es para siempre Un distrito Que es portuario Industrial Turístico Y biodiverso Estamos listos Para conectar Con tus negocios Te invitamos A Barranca Bermeja Destino de inversiones Un evento Con expertos Que te contarán Que la hace atractiva Para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos En Expo Eventos En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha Nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primaria Y bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa Y deportiva Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En esa iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol Liceo Blungue Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad ¡Movilízate con Comultrasan Hogar! ¡Y muévete a tu ritmo! Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility Además tenemos los motocarros para carga Y pasajeros para su negocio Ventas de contado y acrédito con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOA Calle 49, número 1613 Frente al Parque Infantil Celebra el aniversario 33 de la quinta Y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 Por mercados mayores a 70 mil pesos Que incluyen 3 productos de las marcas patrocinadoras Más frutas y verduras Y participe en el sorteo este 28 de diciembre La quinta Siempre premiando tu fidelidad Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar Sass Alianza Petrolera escribe 32 años de historia Como el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Son 32 años los que celebra Alianza Petrolera De ser el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio El alma del estadio Daniel Villa Zapata Alianza ha sido el equipo de los sentimientos En todo este tiempo ha despertado alegrías y tristezas en su hinchada Que año a año sueña con ver a su equipo levantando el título de la liga Asimismo, el equipo ha tenido en su nómina a hijos de esta ciudad Que han salido a demostrar su talento en otros lugares Como es el caso de Sergio Herrera, Roger Torres y César Arias La Máquina Amarilla espera continuar siendo el equipo de la Bella Hija del Sol Los llamados Petroleros y Auri Negros Se desarrolla en la ciudad el torneo clasificatorio de softball para competencias nacionales Que se llevarán a cabo en el departamento del Valle En la Bella Hija del Sol se lleva a cabo el torneo de softball clasificatorio a los Juegos Nacionales Son nueve selecciones las que se han dado cita en la ciudad Para la competencia que les dará el cupo a Juegos Nacionales Incluyendo a la selección del Valle que está en clasificación directa Por ser la sede donde se desarrollarán estos Juegos Barranca de Hermeja está organizando un campeonato clasificatorio a Juegos Nacionales En el cual están aquí en la ciudad de Barranca de Hermeja nueve selecciones Y se enfrentan todos contra todos y de las cuales clasifican a Juegos Nacionales Siete porque la sede que es el Valle Por ende está clasificado sin ser eliminado en este torneo Por lo tanto aunque estaba ella aquí Ella ya está clasificada y con ella se deben sumar siete delegaciones más Hasta este jueves se enfrentarán las selecciones en un juego de todos contra todos Para definir quienes estarán en semifinales el día viernes Y posteriormente en la final el día sábado La final es el primero y segundo, tercero y cuarto Para ver quién es el campeón del torneo como tal Pero eso no significa que el resto de los equipos que están acá No sean protagonistas Porque de esos cuatro primeros que se enfrentan Habrá uno por el primero y segundo lugar Y otro por tercero y cuarto lugar Los demás quedan en el orden que quedaron en la clasificación Ahorita los Juegos Nacionales No tengo la fecha, el final de cuándo es Pero se clasifican ocho delegaciones de softball de todo Colombia La invitación es apoyar este bello deporte Y a disfrutar en familia de este espectáculo deportivo Celebré Halloween en familia este 30 de octubre en el barrio El Dorado No olviden llevar su disfraz reciclable para participar de los diferentes concursos Este 30 de octubre la invitación es para todos los niños del distrito Al ecofestival del disfraz que está organizando la fundación World Society Con el fin de incentivar a los niños al cuidado del medio ambiente La invitación para el ecofestival de disfraces Desfile de disfraces con material 100% reciclable El día domingo 30 de octubre, barrio El Dorado Calle 46A a las 3 de la tarde Habrá muchos regales y sorpresas y diversión En esta actividad los niños deben llevar su disfraz en material reciclable Donde se enfrentarán a varios jurados quienes calificarán y premiarán el mejor disfraz Una invitación súper especial de la fundación World for Society Que les tenemos para este 30 de octubre Para que nos acompañen en el ecofestival disfraz Que se llevará a cabo en el barrio El Dorado en la calle 46 Los esperamos para que participen con todos sus niños en esta celebración tan especial En cierre del mes de octubre Se espera que las familias barranqueñas asistan a partir de las 3 de la tarde En la dirección calle 46A en el barrio El Dorado Donde habrá muchas sorpresas y entretenimiento para todos los niños del distrito De esta manera hemos llegado al final de Enlace Noticias Recuerden que mañana tenemos una cita 6 en punto en Enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver Feliz noche para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video